Tras un proceso de nominaciones, ya los jurados tienen a los finalistas para lo que será la premiación de Noche de Crestones, actividad que organiza la Cámara de Comercio de la Región Brunca. Para este año, las categorías a premiar son Comercio que tenga permanencia en el mercado, Turismo, Agroindustria, Innovación, Emprendedurismo, Empresario del Año, Apoyo a la Producción Local y Responsabilidad Social y Empresarial. Por cada una de las categorías hay tres empresas o empresarios seleccionados. De acuerdo con Jaime Cervantes, director ejecutivo de la Cámara, ya está prácticamente todo listo. Estamos en este momento en el proceso de selección de los atestados de revisión y también escoger tres finalistas y hacer la calificación. En este momento todos los jurados están trabajando para tener su calificación de cada empresa hasta el 30 de octubre que termina ese periodo. Y ahí en adelante arrancamos la siguiente semana ya con lo que es la noche de Crestones, el 5 de noviembre. Pero estamos en eso. Ya tenemos en varias categorías, tenemos ya los finalistas. La premiación será el sábado 5 de noviembre, día que se darán a conocer los ganadores. Antes de eso no se tiene ningún detalle. Varios nominados entonces tienen que seleccionar tres y con base en eso calificar a los tres y de ahí esos sobrecitos que vienen sellados se llevan ahí al evento y ahí en el evento el fiscal de la Junta Directiva y el contador abren los sobrecitos, hacen la sumatoria de cada uno de los nominados y ahí declaran al ganador. Todo ese proceso lo desconocemos aquí y así mismo los jurados cada uno califica en forma particular. O sea, ni entre ellos saben quién va a ganar al jurado, sino que ellos califican a las empresas por aparte de los tres y lo hacen en sobre cerrado y se lleva al evento. Cervantes indicó que en cada categoría el que tiene el mayor puntaje es el ganador. Este proceso, estamos en el proceso para llegar a eso. En el mismo momento ahí el fiscal y el contador que son los que usualmente lo hacen, apenas llega se sientan a hacer la sumatoria de cada uno de los sobres y de acuerdo al que tiene más puntaje, ahí declaran al ganador, también lo ha hecho, perdón, un sobrecito cerrado y se lo entregan a la persona que está, bueno, el señor que se encarga de presentar el bodyguard, sí, y entonces hasta ahí se sabe, no sabemos nada de quién. Cabe indicar que las empresas que sean nominadas participarán en un concurso por medio de la página en Facebook de esta actividad. La intención es darles más participación y que la población las conozca más, además de que se escogerán según los likes que reciba.